Se me dañó la moto y me toca arreglarla Fue algo grave, no sé, pero no está andando Perdió mucha fuerza, ya tenemos el mecánico Y aquí tenemos la moto en el taller Vamos a ver qué fue lo que le pasó Y si sale muy barato o caro el arreglo Bueno, van a empezar a sacarle el aceite A ver qué es lo que tiene Esperemos que no sea nada grave El mono siempre le mete mano Pero hoy no se pudo y le tocó el otro compañero Metele mano Vamos a ver qué se puede hacer Para empezar vamos a destapar La tapa ¿Esta es la tapa close? A él no le gustan Las cámaras porque es muy penoso Pero vamos a sacar la tapa close Para ver cuál es el daño Esperemos que no sea grave Y la verdad estoy preocupado porque Tiene un daño duro Y también se me dañaron el cilindro Mejor dicho, necesito es plata Y yo antes no sé cómo Lo vamos a hacer, pero toca Bueno, ahí estamos sacando la tapa close Y esto es lo que creo que está dañado ¿Qué será? ¿Usted qué dice mecánico? Los discos Los discos Dios mío, una vez no sea nada grave Mire cómo se ve el motor de mi baby Y ahí estamos desarmando Bien bien los discos O los portadiscos Tengo entendido Tengo una cara de preocupado Porque no sé cuánto me irá a salir Ayúdeme compartiendo Y fue la moto Bueno, yo la cuido Pero hoy sí Bueno familia Todos son los discos Y el mecánico los va a revisar A ver Si tú aguantas otro poquito más ¿Cómo está ese? Dígame que ese sirve todavía ¿Va a que sí o a que no? Usted me dice Necesito la mayor economía Pero si toca arreglar Toca arreglar Los discos Los discos estaban quemados Y rinsan Sí, sí Estos cosas dicen separaderos ¿Cómo es? Separaderos Separadores Separadores ¿Eso cómo lo ven? ¿Va a que aguanta? No, no, no Los separadores son buenos Solo discos Dios mío Va a salir como hay barato el chiste Bueno amigos Al parecer Solo es discos Yo pensé que se me había dañado Esta cosita Y la otra Pero parece que no Solo son discos Los separadores Parece que están bien Vamos a arreglarlos Y a trabajar Procedemos a colocar Los discos Nuevos Original 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 Le digo mal Original Para que nos trabaje bien la moto Ahí señor Ojalá nos quede súper bien Y podamos seguir trabajando Bueno amigos Consejos con sus motos Cuando les fallen los discos del plus No dejen que los quemen demasiado O sea Van a sientan que la moto Revoluciona No coge fuerza No anda rápido Hay que traerle Y caerle los discos del plus Solo cambie discos del plus Y no cambie Ni separadores Ni portadiscos Porque eso estaba bueno ¿Por qué? Porque no la debe pasar Pero aún así Me salió caro Así que ayúdenme a comentar Y a compartir Para ver si pagamos ese arreglo Y lo que falta Se hizo el arreglo de la moto Ahora pasamos a salir Una aladaita Se le cambió Guaya el plus Se le cambiaron los discos del plus Lo demás no fue Y aproximadamente Se me fueron 120 mil Así Cagaditos de la risa Entonces pues bueno Tener cuidado con sus motos Cuidado con el aceite No lo dejen pasar de aceite Los discos No dejen que estén Muy dañados Para cambiárselos Y ahora Trabaja para pagarlos Entonces espero que les haya gustado Y nada Eso es lo que me pasó con mi moto Ya saben Comentar y compartir Así me apoyan Y a pagar la deuda Gracias Gracias Gracias.